¿Qué es la propuesta de Keynes? Lo que siempre ocurre es que hay una parte de la fuerza laboral y productiva del país que en vez de dedicarse a producir bienes y servicios reales, se dedica a producir el bien defensa, por así decirlo. Y a estas personas hay que pagarles igualmente un sueldo, claro. Entonces lo que ocurre es que se produce un desequilibrio normalmente de demanda en los mercados finales, porque por un lado la demanda es la misma o es mayor y sin embargo la oferta de bienes y servicios finales se reduce, lógicamente, porque se producen otra serie de bienes, bienes militares que no se venden en el mercado. Entonces Keynes se dio cuenta de esto y entonces diseñó una propuesta que consistía en reducir ese excedente de renta que iba a ser destinada a la compra de bienes y servicios para que oferta y demanda quedaran equilibradas y no hubiera inflación de guerra. Y por lo tanto no se produjeran ciertas consecuencias negativas que esta inflación genera, como son especialmente dos. Por un lado una redistribución de renta a favor de las clases empresariales, que al final son los que venderían los pocos bienes que se venderían en el mercado y verían subir mucho sus precios y sus beneficios. Y en segundo lugar, para que no se generara un racionamiento y un sistema de control de precios que sería el siguiente paso que los votantes demandarían, que esto reduciría mucho la eficiencia del sistema económico. Entonces, en esta propuesta encontramos a un Keynes que en vez de tenerlo enfrente, que como normalmente le tenemos los liberales, pues le tenemos defendiendo el sistema de precios libre y defendiendo una inflación cero o muy reducida. Esta sería la primera parte del plan. La primera parte del plan de Keynes nos muestra un plan de reducción de la demanda agregada y luego tiene una segunda parte del plan que ya aquí es más difícil de compartir desde posturas liberales y de hecho Hayek, por ejemplo, fue muy crítico con esta parte del plan. En la posguerra Keynes prevía un estancamiento económico muy fuerte y entonces Keynes y todos los economistas prevían una crisis de posguerra, como siempre ocurre. Y entonces Keynes lo que decía, bueno, con este ahorro que hemos hecho hacer a la gente durante la guerra, lo que vamos a hacer es liberar ese ahorro, o sea, liberar esos recursos líquidos y que la gente así demande más y entonces la actividad económica se reactive. Bueno, yo pienso que esta segunda parte del plan es demasiado keynesiana. Pero lo que me resulta muy interesante de este plan es precisamente cómo él enfoca este problema, que es un problema real. Es decir, cómo en una guerra pues tiende a ocurrir una inflación de guerra y esto cómo se puede detener para evitar que se generalicen controles de precios, racionamientos y planificación económica. Bueno, esto es muy interesante porque Inglaterra entra en la Segunda Guerra Mundial en septiembre del año 39, este es de hecho el inicio de la Segunda Guerra Mundial y en esos meses, pues desde septiembre del 39 hasta abril del año 40, en realidad en Inglaterra no hay una guerra. Hay escaramuzas navales en el Báltico, etcétera, pero no hay una guerra. La sociedad británica no se siente en guerra. Entonces este es el contexto que los historiadores han llamado funny war, es decir, como guerra falsa, en el que en Inglaterra se debaten estas posturas. Entonces Keynes, por así decirlo, que ya ha vivido la Primera Guerra Mundial, como por supuesto la mayoría de los ingleses, como todos los ingleses de su generación, pues hace su propuesta. Entonces el gobierno conservador de Arthur Chamberlain estudia la propuesta con bastante interés y la rechaza porque no se encuentra con el capital político suficiente para implementarla. En abril la rechazan, deciden rechazarla, porque no cuenta con el apoyo de la izquierda, el laborismo británico y los sindicatos consideraban que había desempleo, que la guerra todavía era algo lejano y no querían saber nada de ponerle impuestos adicionales a la clase trabajadora. Y además estaba esa conciencia de que incluso el racionamiento y el control de precios sería positivo. Entonces en este sentido el gobierno conservador decide no forzar la máquina y no hacer algo que hubiera sido muy popular, porque no contaba con el respaldo de los líderes de izquierda, que es lo que precisamente Keynes quería granjearse, intentó granjearse durante todos esos meses. Pero luego ocurrió una circunstancia muy interesante. Las cosas cambiaron. A partir de abril del año 40, pues la guerra se recrudece por la invasión de Noruega por los nazis y entonces el gobierno de Chamberlain cae y hay un nuevo gobierno de concentración nacional. Entonces aquí se meten representantes de la izquierda británica y de la derecha y entonces Keynes es invitado a ser asesor del Ministerio de Hacienda. Y entonces se implementan todo tipo de controles de precios, se inicia una planificación a gran escala en Inglaterra y en el presupuesto del año siguiente, es decir, el año 41, sí que se introduce el plan de Keynes de una manera muy reducida. Es decir, entonces, claro, aquí el plan de Keynes original servía para reducir la demanda agregada. Sin embargo, en la economía del año 41 ya había un control de precios muy amplio y estamos hablando de una economía ya bastante planificada. Entonces, el plan de Keynes se introdujo para justificar una serie de recortes. Entonces, el ministro de Hacienda dijo, bueno, pues os voy a quitar una serie de prestaciones, de transferencias que recibís las familias y, pues, en compensación tenéis unos post-war credits, es decir, unos créditos que os pagaremos después de la guerra. Pero, bueno, es un plan que ya se ubica dentro de una filosofía presupuestaria socialista, no ya keynesiana. Y, por otro lado, bueno, pues es solamente una quinta parte de ambicioso del plan de Keynes porque solamente, bueno, pues se prevía recaudar 125 millones de libras en vez de 600 millones al año con el plan y, como digo, es más bien una cuña fiscal más que el gobierno británico pone en ese momento. Entonces, el plan realmente sí que es muy interesante, sí que se implementó en Canadá, curiosamente. Y en Canadá, pues fue un fracaso, fue un fracaso por una serie de cuestiones muy interesantes porque el plan de Keynes original, y esto es interesante, obligaba a la gente a ahorrar una cierta cantidad de su renta, en torno al 20% de la renta disponible. Y, entonces, el plan de Keynes también permitía, bueno, pues de este ahorro una parte se puede utilizar para amortizar deudas y comprar seguros de vida, etc. Y lo que ocurrió en Canadá es que se siguió este esquema y, entonces, las clases altas, pues usaron, bueno, ese ahorro obligatorio que les habían hecho, obligado a hacer, ¿no?, el gobierno canadiense para quitarse deuda, hipotecas o seguros de vida, etc. O sea, o cuotas de seguros de vida, etc. Y, sin embargo, las clases más humildes de Canadá, pues, o no tenían ese tipo de deudas o no se enteraron de que se podía hacer y, al final, fue un impuesto, entre comillas, ¿no?, que, sobre todo, fue soportado por las clases más humildes de Canadá o trabajadores, granjeros, etc. Y fue tremendamente impopular y, al final, en el año 44, en Canadá se drogó y, entonces, creó muchísimo malestar, ¿no? Pienso que esta propuesta, de todas maneras, aunque tuvo sus fallos, como voy a analizar en la presentación, nos interesa a los liberales por dos motivos. Primero, porque es una propuesta de organizar el esfuerzo bélico de una manera apoyándose en el mercado, ¿no? Es decir, un mercado no intervenido. Y eso es bastante positivo. Y también dice mucho de Keynes, ¿no?, que a la hora de la verdad, pues, se quedó solo con Hayek y con otros economistas hablando de la importancia de los precios libres, ¿no? Y luego, también, porque esta propuesta quizá pueda tener también alguna aplicación no bélica, ¿no? Es decir, imaginemos que se produce algún tipo de desastre medioambiental, por ejemplo, o alguna catástrofe tipo, viene, por ejemplo, un meteorito, ¿no? Entonces, hay que hacer una serie de construcciones, pues, para salvar, entre comillas, o limitar los efectos de ese meteorito. Entonces, pues, en ese contexto, habría que hacer una serie de gastos que no serían, no se traducirían en más bienes y servicios finales, ¿no?, igual que en una guerra. Y entonces, ahí se crearía un problema de inflación importante, salvo que se implementara, pienso yo, un plan de ahorro obligatorio como el que propone Keynes, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene algunas aplicaciones de interés. Por esto, creo que merece la pena estudiarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!